Hola amigos de Atacupress.pe, hoy continuamos con nuestro recorrido por Japón y si son fans de Pokémon deben visitar sí o sí el Pokémon Café en Tokio. El Pokémon Café es un restaurante para disfrutar platos salados y dulces con temas de sus Pokémon favoritos. Así que en este video los llevo conmigo para disfrutar de un rico plato al estilo de Pokémon. Lo primero que deben saber es que solo podrán ingresar si tienen una reserva. Conseguir sitio no es tan complicado si lo planean con anticipación porque solo deben ingresar a la página web oficial, elegir la cantidad de invitados que los acompañarán y la hora estimada de su visita. Recuerden que no van a poder hacer cambios así que traten de reservar con al menos unas 3 semanas de anticipación porque se llena bastante rápido. También les recomiendo acudir temprano porque la reserva se cancelará si pasan 15 minutos y ustedes no han dado señales de vida. El Pokémon Café queda en el centro comercial Takashimaya cerca de la estación Nihonbashi, así que les recomiendo tomar la línea de tren a Sakuza para llegar bastante rápido. Otro detalle es que en los alrededores hay muchos centros comerciales, así que si van por la tarde podrán pasear un poquito por esa zona. Ya adentro el lugar es mágico, no solo tienen el restaurante, también hay una tienda de artículos oficiales y exclusivos del Pokémon Café en Tokio y al ladito tenemos un Pokémon Center para comprar otros productos oficiales. Una observación es que a diferencia de otros cafés temáticos que he visitado en Japón, el Pokémon Café es bastante amplio, aunque aún así las mesas son para compartir. En cada mesa hay espacio para unas 12 personas aproximadamente y si van con amigos o con pareja, pues deben compartirla con otras personas más, aunque también hay mesas con 400 si quieren reservar alguna. Ahora sí pasemos a lo que nos interesa, la comida. Ordenar un plato es bastante sencillo y no tienen que saber japonés para nada. En su mesa encontrarán una tableta y aquí podrán elegir su menú o plato de fondo, así como bebidas y postres. Los precios van desde 8 o 9 dólares aproximadamente, así que no están tan baratos que digamos, pero les aseguro que están muy ricos y la calidad es buenísima. Son de esos lugares donde ves una foto en el menú y lo que recibes es exactamente igual. Lo otro es que los pasos están en inglés debido a la gran cantidad de turistas, así que van a poder ordenar sin ningún temor. Luego de que ya dejaron su pedido, lo único que tienen que hacer es esperar que llegue. Pero mientras tanto, el personal del Pokémon Café les dará unos manteles de papel hermosos con Pokémon al azar para que pongan ustedes su plato. Y si pidieron un menú especial, también recibirán otro mantel con su pedido. Cada temporada tienen platos diferentes, en nuestro caso el menú especial era de Pikachu o de Eevee, pero luego también podían encontrar platos de otros Pokémon. Otra cosita es que el agua es gratis, esto es bastante común en los restaurantes japoneses, si no esté es agua gratuita, pero lo malo es que tienen que saber cómo pedirlo. Igual en el menú suele incluirse bebidas. ¡Gracias! 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 Y tarán, este es el menú de Eevee. La verdad es que se ve tan hermoso que no da ganas de comérselo, pero tenía mucha hambre, así que caí en la tentación, lo siento Eevee. En mi opinión, el menú de Eevee es bastante completo, incluye ensalada, fideos, arroz y también algo de carne. Dejé para el final estas tortillitas de arroz que tienen la cara de Eevee, y aunque me daba algo de pena, el plato quedó vacío por completo. Y bueno, si tienen un poco más de hambre, recuerden que este menú viene con postre, así que lo van a disfrutar mucho más. ¡Suscríbete al canal! El Pokémon Café también tiene otros atractivos que lo convierten en un punto de visita obligatorio si vienen a Japón. Por ejemplo, hay algunos shows cortos con personajes de Pokémon, como en este caso a Eevee. El moza se acercaba mesa por mesa junto a Eevee para que saludara y agradeciera a todos por su visita. Todos pudimos tomar fotos y grabar video, así que la noche fue bastante linda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, luego del show también pueden tomarse fotos con Pikachu y el logo principal del Pokémon Café en las mismas instalaciones y si desean pueden comprar algunos obsequios como toallas, tazas, llaveros, bolsos, peluches y mucho más. Los precios también van aproximadamente desde 8 dólares. No son muy económicos que digamos, pero en general todo lo de Pokémon está más o menos por allí. Creo que lo pueden ir apuntando en su presupuesto. Y además como el lugar está ambientado con Pokémon pueden tomar infinitas fotos y también incluso van a encontrar un monitor donde se proyectan videos sobre esta franquicia. Antes de irse van a recibir un obsequio que es un portavasos al azar que viene con un Pokémon y a mí me tocó el de Gengar. Después van a la caja y si desean pueden comunicarse en inglés y hasta usar tarjeta de crédito. La experiencia es increíble y ya saben que al lado tienen el centro Pokémon y eso no es todo porque en la sala principal hay algunas esculturas para tomarse fotos. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo este video y si es así no se olviden de dejar un comentario aquí con su Pokémon favorito. Muchas gracias por ver este video. No se olviden que la agencia de viajes Miki Tour nos ayudó en todo lo que necesitábamos para nuestro viaje a Japón. En ellos pueden confiar para comprar sus pasajes de avión hacia Japón o cualquier otro destino. También pueden sumarse a los tours turísticos que tienen de temporada en temporada para Japón y por supuesto organizar con ellos sus vacaciones para que solo la disfruten y no tengan que pensar en nada más. Y eso no es todo porque Miki Tour es el representante oficial del Japan Rail Pass en el Perú y ustedes pueden adquirir este boleto de viajes ilimitados en tren para disfrutar de los mejores paisajes de Japón. Y por supuesto también es una agencia autorizada por la Embajada de Japón para el trámite de visa. Si se animan a viajar recuerden que les estoy dejando todos los detalles en la cajita de descripción para que puedan acudir a sus oficinas. Yo se los recomiendo porque siempre tienen las mejores tarifas de acuerdo a la temporada y por supuesto hay una atención personalizada. Si les gustó este video no se olviden suscribirse aquí abajo a otacupress.p y activar la campanita para recibir todas las notificaciones sobre el mundo del anime, el manga y los videojuegos.